Bienvenido a Quique, ¿cómo te va Quique? Hola, buenos días, ¿cómo le va a ustedes? ¿Cómo andan? Un saludo para los tres ahí en el piso. Y bueno, acá estoy con la esquina de Sabor, con la alegría, que como me puso Aldo ayer, ¿no? Quique, Sabor, Alegría. Claro que sí, por supuesto. Un nombre más agregado, ¿no? Porque eso es lo que le pongo todos los días a esto, que es mi lucha día a día, de acá en el barrio, ¿no? Donde estoy, acá en Rosoy y Besares, donde todo el barrio me apoya, ¿viste? Todos los días los vecinos, con el apoyo de los vecinos, yo trabajo acá en esta esquina y bueno, donde le pongo sabor en la parrilla, ¿no? Como ustedes lo están viendo acá, ¿viste? Tengo variedades, bueno, el exclusivo es el chorizo al pan, que es lo que más pongo, ¿no? Todos los días. Y después, bueno, la gente pasa por acá y me toca bocina y me saluda. Ay, qué lindo. Y bueno, la verdad, es una emoción para mí. Claro que sí. Quique, ¿cuándo cocinás? ¿Cuándo tenés la esquina de Sabor? Bueno, la esquina de Sabor la tengo después de la pandemia, ¿no? Que lamentablemente, bueno, como es una realidad acá, ¿no? Que gracias acá a la frutería de acá, del barrio, ¿no? Que fue que me dio este espacio para poder venir a trabajar acá, porque yo trabajaba en un establecimiento cerrado. Entonces, por el tema pandémico, no pude trabajar más, ¿no? Entonces, claro, y este es mi medio de vida, es lo que tengo, es con lo que alimento a mi familia todos los días. Y bueno, y la verdad que llegué hasta acá, a esta esquina, y el barrio me abrió también, me abrió las puertas, ¿no? Porque la verdad que acá los vecinos todos los días pasan y deleitan de lo mío. ¿Cómo fue la idea, la posibilidad de presentarte a un fuego sagrado? ¿Cómo contanos un poco de eso? Y la idea fue de un amigo, que me dijo, mirá, vos que sos un laburante de día a día, sos un parrillero de un medio tanque de barrio, esto a vos te va a servir, no te va a restar, te va a sumar. Y bueno, pero la verdad que no fui preparado para el gran evento, que es fuego sagrado hoy. La repercusión que tuvo, y lo voy a decir personalmente, no fui preparado, no me preparé. Fui con mi idea mismo del momento, del día, y eso que capaz que fue que me jugó en contra. Claro. Quique, pero hay que ver que de 1.200 que se presentaron, fuiste que era otro de los 18 mejores, digo. Imaginate si te hubieras preparado, Quique. Claro, por eso, exactamente. Y bueno, eso me llena de alegría también. Pero capaz que hoy me arrepiento, ¿no? De lo que dije ayer, que no sabía. Y la verdad, yo preparé un plato anteriormente, donde después le voy a mandar una foto a Lucía para que vea. Y bueno, yo sé que va a quedar contenta, porque, para que vea. Pero estaba en ese momento, primera vez en la televisión. Obviamente. Claro, primera vez en la televisión, no es fácil. Las cámaras tampoco son fáciles. Te tiembla todo, para gente que no sabe. Sí, sí, obvio. No es fácil. No es lo mismo hacer un chorizo al pan que estar ahí. Y aparte con eso, con los tres señores, que son Aldo Cauterucho, Fede Seno y Lucía, ¿no? Que es un nagral. Sí, sí. Ahora, este... Que me ayudaron más de lo que pudieron. No veo brochet en la parrilla. Y ayer te quedaron muy bien, más allá que era la primera vez. Sí. Claro. Puede ser. Es verdad. Sí, sí, es verdad. Lo que pasa es que los brochetes se preparan en el momento. Y está, y ahora no tuve tiempo de preparar. Y Kike, justamente... Por eso te digo. Justamente, Kike. Qué pinta. Te lo decían ayer. El jurado te lo decía ayer. Nos hubiera encantado que hubiera seguido. Por todo, ¿no? Por todo lo que sos. Y no sé si decirle personaje. Pero sí, de alguna forma sos un personaje de esos lindos que uno quiere encontrarse. La pregunta es, ¿qué te llevas de Fuego Sagrado? ¿Y qué me llevo? Y la verdad que todo lo que conocí. Todo. Todo lo mejor. Y la gran producción, tengo que decirlo. La gran producción de Fuego Sagrado, la verdad que me asombró de ser una producción uruguaya. Y la verdad que la onda de todo, del primer momento, del primer día que llegué, ¿no? Y bueno, y hasta ayer que me tocó salir. Y la verdad que sigo en contacto con todos. Claro. Y todas las palabras lindas que me llegaron después de ayer de estar en el programa. Todos los mensajes que me llegaron de buena onda, de la gente, dándome para adelante. Y la verdad que eso me pone muy feliz. Muy contento, no solo a mí, sino que a toda mi familia. Ahora, tuviste que entregar el cuchillo, ¿no? Que es lo que cada uno de los pasadores defiende. Pero lo que no tuviste que entregar es el delantal, que de hecho lo tenés puesto con el nombre. No, olvidate, eso es otro premio, Quique. Y aparte, exactamente, aparte como me decía mi compañero, Quique, vos ya marcaste presencia. Porque nosotros tenemos el nombre de pila, pero vos tenés tu nombre que te vas a llevar siempre, con el que trabajás todos los días. Claro. Eso lo marcaste al principio. Quique, sabor a uno solo. Eso es un honor. Es verdad. Y tenés algún favorito, dejaste algún favorito allá. Sí, tengo, 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 tengo. Tengo mis favoritos, sí, sí, lo tengo. Lo tengo que decir. Sí, sí, si querés o no. Nadie te oiga. Para mí, mi favorita es Jessica. Jessica es mi favorita. ¿Ya? La verdad, pero hay dos Jessica. Jessica, no me acuerdo el apellido de ella ahora. Ajá. Bien, bien. Pero que yo sé que va a llegar, va a llegar lejos, va a llegar lejos. Y hablando de favoritos, ¿un plato favorito tuyo o el más pedido o el que te... El chole. El estrella, el plato estrella tuyo. Bueno, el plato estrella mío es el matambre a la pizza. ¡Ay, qué rico! Y también lo hago, lo hago en dos variedades. Ajá. Lo hago como a la pizza y también lo hago al verdeo. Qué bonito. Al verdeo es, por ejemplo, preparo la cebollita de verdeo, la paso por un sartén, todo eso lo hago en la parrilla. Ajá. ¿Viste? ¿Me entendés? Y después, mientras se está haciendo el matambre en la parrilla, cuando doy vuelta al matambre, le mando todas las cebollitas de verdeo y después le tiro toda la muzarella con un toquecito de salsa por arriba. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Por favor! Quique, recordando entonces en qué esquina estás y a partir de qué hora sí, ya podemos pasar. Bueno, estoy acá en la esquina de Jacobo, Rosó y Besares. Es atrás del intercambiador de Johnny y acá es donde está la esquina del sabor, como le puso la gente. Ajá. No es que se lo puse yo, ¿no? La gente le puso la esquina del sabor y los que vienen a comer acá todos los días, esta es la esquina del sabor porque acá, aparte de venir a comer chorizo al pan, se llevan una palabra mía, un aliento. Decías que sos un poco psicólogo. Claro. Sí, soy un poco psicólogo. Sí. Y hoy en día hay que serlo. Sin duda. Hoy en día hay que serlo un poco psicólogo, ¿no? De todo, ¿no? Qué lindo. Hasta con nosotros mismos. Mirá la música de fondo. Con el permiso de ustedes, discúlpenme, les quiero mandar un saludo a todo el barrio. A todo el barrio. A todos los que me conocen, al carnicero del barrio, al Nico, que me banca todos los días con la mercadería. Eso lo tengo que decir personalmente porque es verdad. Y también acá a la frutería donde me dan el espacio para poder trabajar todos los días y soy muy agradecido de eso, la verdad. Genial. Buenísimo. Quique, un placer tenerte con nosotros. Quique, perdón. Quique, el barrio que es Curva de Maroña, ¿por ahí qué es? Sí, acá sí, la Curva de Maroña viene a ser. Perfecto. Sí, está en Tituzangó, Curva de Maroña. Está medio hora. Está ahí, en el límite. Está todo acá alrededor. Perfecto. Sí, acá. Quique, muchísimas gracias por este contacto y muchísima suerte. Gracias. Arriba. Bueno, y ahora tengo una primicia para vos, ¿sabes? ¡Opa, papá! Tengo una primicia que no se la esperaban, pero yo se la voy a dar como Quique Sabor que soy. Sí. Le voy a presentar acá a Julio, un vecino. ¡Opa! ¡Ay, qué lindo! Un amigo de acá del barrio, un cliente del barrio. Este, un cantante de trayectorias del grupo... El dúo, integrante del dúo Los Yaquejú junto a Jacqueline Ramírez. Muy bien. Que les preparé una letra, una estrofa para el programa Fue el Sagrado, para que no me olviden. Ahí está. ¡Qué linda! A ver, escuchamos, dale. Parrillero, parrillero, parrillero soy, a fuego lento cocinando voy. Aquí en la tele, el fuego sagrado, con buenos amigos y el mejor sabor. Aquí en la tele, el fuego sagrado, ya está en tu casa y en tu corazón. Hacia el fuego sagrado, el fuego sagrado es un programón. ¡Muy bien, Julio! Bueno, espero que les haya gustado esta estrofa para el mejor programa del Uruguay del día de Parrillero de Fuego Sagrado. Impecable, Quique. Abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias por ese regalo. Gracias a ustedes. Saludos a la familia también. ¡Qué tremendo! ¡Qué lindo!